¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no puedo prometer ni un tal vez Porque el destino solo escucha una vez Desde donde estés Desentera todo lo que sea al revés Porque el destino solo escucha una vez Perdido el olvido Que se llevó tan lejos nuestro amor Kilómetro a kilómetro No queda tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé qué soy Algo queda Queda entre los dos No esperes nada Busca ver mi paz Desde donde estés Ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando y yo también Desde donde estés Desentera todo lo que sea al revés La vida sigue y yo también ¡Gracias! ¡Gracias!